Maki y Juan Soler estaban anunciando su separación a finales del mes de noviembre del 2018, sin embargo a lo largo de estos años, ambos han mencionado que mantienen una excelente relación. Por el bien de sus hijas Mia y Azul, cada vez que uno tiene la oportunidad, asegura que su divorcio se dio en los mejores términos. Sin embargo, ahora de la nada, a través del programa Netas Divinas, Maki reveló una de las razones por las cuales ella decidió separarse de Juan Soler. La guapa actriz platicó que cuando llegó al cuarto piso, ella tuvo un momento donde reflexionó acerca de muchas cosas, entre ellas, las complicaciones que estaba teniendo su matrimonio. Tuve a mis hijas a los 30 y a los 40 tuve una hipercris de identidad. Maki declaró que en un momento de la nada su vida fue a una rutina, casi casi pensando que después de estar en lo más alto, se convirtió simplemente en ama de casa. Un trabajo que por supuesto es el más complicado de todos. El ser ama de casa no es solamente cuidar a tu familia, literalmente eres doctora, abogada, ingeniera, enfermera, maestra, cocinera, haces de todo. Maki platicó que cuando ella tenía 25 años, ella lloraba mucho porque pensaba todo lo contrario. Ella solía decirse a sí misma, soy una solterona, ya no me casé, me quedaré para vestir santos. De repente ella conoce a Juan Soler y tienen una vida muy padre juntos. Afro de los 42 se cuentan. O sea, esa cr***, ¿tú crees que te llevó a divorciarte? Sí, claro. Por si todo esto no fuera suficiente, Maki también explicó que ella también se dedicó al 100% a sus hijas, aunque después se convirtió en la ama de casa fresa, que siempre se va al café con sus amigas y ya ni pela a nadie. Con sus propias palabras ella se definió a sí misma como una madre abnegada y una esposa 100% devota. Ella era espectacular, era perfecta. Ya estando en confianza con las conductoras, Maki también reveló cómo fueron los preparativos de su boda con Juan Soler. Ella reveló que efectivamente se arrepiente mucho de haberse casado con un vestido de novia color amarillo. Que Juan me dijo, ay ya, me casé 25 veces en 25 novelas, no te vas a casar con un vestido de novia. Como ella estaba en Televisa, las del vestuario le dijeron que ellas le iban a hacer el vestido de novia. Maki les respondió que claro, por supuesto que sería un honor, pero que lo quería color amarillo, que fuera como un camisón. Esta prenda tan especial y tan única, Maki no la pudo ver, ni la quiso ver hasta el día de su boda cuando le entregaron la prenda. Es más, ni el ramo estaba listo. Maki parece ser de esas personas que dejan todo al último. Ella contó que el ramo de flores lo hizo ella misma cruzándose al mercado. Y lo hizo ella sola a la mera hora. Maki comentó que ella se arrepiente bastante de su elección, debido a que hemos visto que aquí en México las quinceañeras se visten con vestidos de colores. Finalmente, la guapa actriz comentó que a ella le encantó estar casada, que a ella le dio una estabilidad enorme. No me siento un rarísimo así escrito, no me siento normal no estando casada. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.